Bueno para acá para la familia que sigue bailando y gozando por este lado Toda la gente hermosa que sigue bailando Vamos a estar juntos en la cantina chicos Pasamos por Irmana Todo el mundo unidario Ahora presentamos la barranita Caricia Este es La barranita Caricia Claro que si Fue el aseguramiento Si vos estás llorando Fue el aseguramiento Si vos estás llorando Que de tu vida cambiaste Donde me recuerdo Que aquella noche silencio Donde veiste tu amor Que de tu vida cambiaste Donde me recuerdo Que aquella noche silencio Donde veiste tu amor Que viva Guayanquita Familia Guayanca Ahora está la familia Guayanca Arriba la mano La cela para arriba La mano para arriba Y eso ¡Al salud! Recuerda el aseguramiento Si vos estás llorando Recuerda el aseguramiento Si vos estás llorando Si vos estás llorando Eres tu vida cambiaste Donde me recuerdo Que aquella noche silencio Donde veiste tu amor Eres tu vida cambiaste Eres tu vida cambiaste Solo de que recuerdo Que aquella noche silencio Donde veiste tu amor Salud ¡Eres tu vida! Para el valle de tu amor, lo que te olvide en mi cariño Para el valle de tu amor, lo que te olvide en mi cariño De este amor muy sincero, que no me lo repugiste De este amor muy sincero, que no me lo repugiste Por favor Y la chela para arriba ¿Dónde están los salderos? ¿Dónde están los salderos? ¿Dónde? La familia Huayanca La gente amaba ¿Dónde están los salderos? El vacío no voy a ir sin destino Hoy tu vida se reploma El vacío no voy a ir sin destino Mi corazón llora en el cielo Pero que sobre el agua es sufrido Tu nombre Tu nombre Buena Guayadita Junior Feliz Cumbre de años Ay, 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 robo ¡Pum! Para mi seguro Que miro de la ciudad Para mi seguro Para mi seguro Yo, a mi seguro Como yo, a mi seguro Para mi seguro Porque mi seguro Es el vacío Y con más sabor, caricia, y para Miquela, Catalina Huanca. Y las manos arriba, las manos para arriba, las chelas para arriba. ¡Salud, salud! Todos a la cantina, todos a la cantina. ¡Vallá vamos por la cantina! ¡Vallá vamos por la cantina! ¡Vallá vamos por la cantina, eh! ¡Vico y su grumo! Caricia, Gracindia. ¡Sigue la paratita! ¡Caricia! ¡Ahora estará Freddy! ¡Gracindia! ¡Dáilabéilo! 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 Que ella te quiere quesita Porque sin tu amor no soy feliz Pasó un grado que sin tu cariño Pero no que no tía Era sola para mí Era sola para mí Pasó un grado que sin tu cariño Pero no que no tía Era sola para mí Era sola para mí Dios mío El cariño Era para todos seguidores ¡Oh, yeah! Por acá para Cidia, el aire y Ibi Nunca más haces gol ¡Oh, yeah! ¡Oh, yeah! Gracias, amigo Ibi Hola, saludos a ustedes Hola, con felicidad ¡Oh, yeah! ¡Ahí, Dios mío! ¡Salve, salud! ¡Núrdes en Italia! Te sigo en el verano el momento Para decirte cosas bellas Ella te quiere decir nada Porque sin tu amor no soy feliz Has soportado que es de tu cariño Verano que es un día Era sola para mí, era sola para mí Has soportado que es de tu cariño Verano que es un día Era sola para mí, era sola para mí ¡Eh, eh, 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 eh ¡Como al sabor! Para Coco Bachano Víctor Olga Chanchín Jumbia Jemí 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 ¡Gracias por ver el video!